Donde la luz fue vestigio de Dios Suele inanidad la verdad y el sol Y esta es la raíz donde el hombre crece Solo para dar su dolor Con un canto en rebelión Tengo en la voz un pueblo libre que espera Sobre las heridas que hostigan la tierra Y en mi corazón De justicia intera Como un sueño Juntar la luz a un nuevo sol Desde la luz a un nuevo sol De justicia intera Donde la luz a un nuevo sol Y en mi corazón Donde la luz a un nuevo sol Donde la luz a un nuevo sol El tiempo donde la luz En la luz a un nuevo beso Andar la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.